Hola, soy Javier Guerra, fundador de Conectiva y afectado por Síndrome de Marta. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el próximo sábado 6 de marzo, vamos a llevar a cabo un simposio internacional en el que hablaremos de atención integral a las enfermedades raras y nos centraremos en el caso específico de los trastornos hereditarios de Conectiva. Yo llevaré a cabo una ponencia en la que explicaremos el modelo de atención que de Conectiva proponemos. Os esperamos a todos y pueden ver información sobre el simposio en los enlaces que aparecen más abajo de este vídeo.